Conmigo se encuentra David Naimark, él es economista. Vamos a hablar acerca del aumento en las compras de Internet a raíz de la pandemia de la COVID-19. Muchas cosas han cambiado, muchas actividades. Las compras vía Internet es una de estas. David, buenas tardes. Bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, David. David Naimark, él es economista. Conmigo se encuentra. Vamos a hablar acerca de las ventas por Internet. Situación o actividad que ha aumentado a raíz de la COVID-19, de la pandemia. El teletrabajo, también muchas actividades que se han desarrollado a raíz de la pandemia. Uso de diferentes actividades. David Naimark, él es economista. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas actividades han cambiado, han variado a raíz de la pandemia por la COVID-19. Entre ellas, las ventas por Internet. ¿Han aumentado estas ventas? ¿Las personas han dejado de ir a ciertos lugares físicos para poder realizar estas compras a través de Internet? Sí, yo creo que esa es una realidad que vemos todos a todo nivel. Mucha gente ha quedado sin trabajo temporalmente o permanentemente. Muchos negocios han tenido que cerrar. Pero nosotros somos recursivos, nosotros en Panamá somos recursivos y mucha gente buscando cómo ganarse la vida recurre a ventas electrónicas. Entras por Internet no necesariamente, por WhatsApp, por medios digitales y eso ha proliferado en todo. Eso es una realidad. O sea, algo de eso va a permanecer porque hoy en día es muy fácil, es muy fácil transaccionar. Ya la gente se ha dado cuenta que es posible en general, le han perdido el miedo. Bueno, sí, eso es una realidad. Económicamente hablando, las empresas o los microempresarios tienen mayor flexibilidad o para ellos es más factible este tipo de ventas a través de herramientas digitales en comparación con las ventas que se hacían en una tienda, en un lugar físico. ¿Cómo económicamente hablando, a pesar de la pandemia, cómo se puede visualizar esto? Pues la realidad es que es una situación que nadie esperaba. Yo creo que nadie se imaginó jamás que iba a tener que cerrar sus negocios, menos a nivel nacional o a nivel mundial, y por un tiempo tan prolongado. Entonces, a raíz de esa situación, todos tuvimos que reinventarnos de alguna forma. Y ya la tecnología estaba ahí, nosotros simplemente adelantamos, la gente se adelantó a lo que ya era una realidad que iba a venir en un tiempo más prolongado. Y sí, han utilizado WhatsApp, Instagram, internet, páginas web, los que tenían. Y esto ha proliferado. Hoy en día, el tema de deliveries, todos yo creo que de alguna forma hemos recibido de restaurantes o algún servicio o alguna cosa con el que nos vienen y nos los entregan en la casa. Entonces, yo creo que es una realidad que se aceleró y parte de eso va a permanecer. ¿Se podrán recuperar con mayor facilidad los microempresarios, las empresas con estas ventas, tomando en cuenta que muchas personas todavía sienten ese temor de salir, de ir a los centros comerciales, de ir a las tiendas físicas, a lugares en específicos? ¿Se podrán recuperar con mayor facilidad? Sí, mira, yo te hablo desde la perspectiva del negocio nuestro, de mega storage. Nosotros tenemos un negocio de almacenamiento y hemos visto, por ejemplo, como personas que le ha tocado cerrar su negocio, pero que tienen inventarios, por ejemplo, recurren a tener centros de distribución pequeños, donde de ahí sirven a sus clientes. En el caso de nosotros, nosotros tenemos cuatro ubicaciones, cuatro sucursales en Panamá y hemos visto como muchos empresarios han cerrado sus negocios, pero tienen su mercancía y continúan con sus negocios de forma digital, con un centro de distribución pequeño, tamaño desde un metro hasta 30 metros cuadrados, y de ahí continúan con sus negocios. Y yo creo que eso, en la medida en que les sea rentable, continúa. Y eso tiene unas ventajas importantes, tiene unos gastos de operación muy inferiores a tener una presencia física, pero la verdad es que no sabemos. Eso definitivamente es un elemento que va a permanecer de alguna forma. Es algo que ya existe, no es solo en Panamá, es en el mundo entero. Bueno, en Estados Unidos y en otros países, en Latinoamérica también, es un hecho. Este sector económico, pérdidas que ha tenido, ¿a cuánto ascienden? ¿Y qué harán para poder recuperarse? Eso es una buena pregunta. Lo que sí sabemos es que hay un aumento substancial en el desempleo, y la pregunta es, ¿cómo va a ser la recuperación de todo esto? Desafortunadamente, pensamos que no va a ser algo rápido, porque creo que, si uno ve lo que está pasando a nivel de planificación económica del Estado, pues no hay claridad, y no, yo creo que si queda todo en manos de los empresarios, pues va a ser un proceso lento y difícil. Pero bueno, no sabemos. Es una pregunta que, en realidad, nosotros estamos sorprendidos en nuestro negocio, de cómo somos, la gente es recursiva y se reinventa y busca la forma para seguir adelante. No sé, a nivel Estado, a nivel país, no sé si es lo más positivo, porque mucho de esto tiende a ser informal y no sé cómo afectará esto a las finanzas del Estado, pero es la realidad. Aquí los empresarios vamos a seguir adelante y vamos a seguir echando para adelante. Gracias, David Neymar. Él es economista, hablando acerca de la recuperación económica en diferentes sectores del país y también importante lo que ha mencionado, es un trabajo en conjunto de los trabajadores y los empresarios. Gracias. Gracias a ustedes.